No pasa nada. Venga, Laya, preséntale a la abuela tu gatita. Trece. Trece, esta es tu abuela española. Hola, gatita. Hola, trece. Hola, trece. Es que así, sabes que no le gusta que le cojan así. No pasa nada. Ahora vengo. Se va donde Fran. Tiene pasión con Fran la gata, vamos. Es porque tira el único tránsito. Sí. Claro. Qué tierna es. Más tierno aquí. ¿Laya? Mira. Me quiere. Sí. Te quiere mucho. Antes estaba chupando y mordiéndome a ver si funcionaba. Te está limpiando. Muy guay. No, por favor. Vaya la metones. Y le gusta. Vaya la metones. La gorda. Con la lenguita esa pequeñita que tiene. No. Buenos días, Carameluchis. Buen. Que no había abierto yo el vídeo así, diciendo buenos días. Estoy últimamente, que vamos, que poca vergüenza. Que poca vergüenza. Hoy estaba editando el vídeo de que voy a subir el lunes, que ya lo habréis visto. Porque es miércoles, ya, para vosotros. Y digo, oh, no he saludado a los Carameluchis. Digo, valiente, poca vergüenza. Valiente, poca vergüenza. ¿Puedes poner el aire? Sí, cariño, está puesta. Está puesta. ¿El martes sí los vas a saludar? El martes, ayer sí. Ayer sí. Y nada, Carameluchis, nos vamos a ir a comer un heladito. Porque llevamos toda la mañana en casa como así, como yo me ha venido mi comadre. Y tengo la barriguilla un poco regular, pues hemos estado en casa. Así también un poco con la adaptación de 13 y eso. Y hemos comido en casa. Yo estaba editando un vídeo, hemos hecho Skype. Y es un poco mal, no hemos hecho nada más. Y ahora... ¿Y con él? El Betis. Ah, es verdad, el Betis. ¿Qué ha ganado? Ah, otra vez. Ay, 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 que estáis ahí, ahí, a la primera, vamos. Estáis a las puertas de primera. Ya, 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 esto es cuestión de días. Sí, a ver qué pasa. Yo lo había y vuelto atrás. No tenía que haber bajado nunca, ¿verdad? Es la culpa de la pera. La pera, tiene la culpa, la pera, tiene la culpa de todo. De todo. Y nada, vamos a ir a comernos un heladito. Pero yo como tengo la barriga así de ellos, dice, vamos al Joe's, que es el que me gusta a mí. Pero digo, mira, hoy creo que no me voy a comer helado ni nada. Voy a seguir reposando mi estómago ante esas cosas porque todavía no estoy bien. Cien por cien. Y digo, nada, pues sí, vamos aquí al que está más cerquita de casa porque al final yo no me lo voy a comer. Así que ya a ellos les encanta este, este que es el del yogur, que le echas más los toppings. Y vamos a comer un helado y después vamos a ir al Walmart porque tengo que comprar para arreglar la puerta. Es que yo, Noemi Hulk, rompió. Hulk, Noemi Hulk. Rompió y ahora tengo que asumir mi destrozo. Mi destrozo. En realidad si llamas a los apartamentos te lo hacen ellos, pero me da vergüenza que voy a la... Prefío gastarme yo el dinero y pagarlo yo. Y voy a comprar los cacharritos que de lo que he roto han sido los pomos. Y luego tengo que comprar unos clavos porque, claro, eso está con clavos metidos y he roto todo. O sea, no he roto la madera, sino que lo he arrancado. Entonces tengo que ponerle clavitos nuevos. Y entonces tengo que comprar los clavos, tengo que comprar esto. Y vamos a comprar como algo para que tapen las grietas que hay en las casas y cosas que puedan ser peligrosas para traerse, para meterse. Como es muy chiquitita, pues ahora en cualquier huequito se puede meter. Yo ya no me fío, ya no me fío. Hasta por debajo de la puerta estaba así metiendo la pata ahí. Es una bichaja, una bichaja tremenda. Así que ese es el plan. Ese es el plan de caramelo. Mamá, cuando tú no estabas aquí, en plan yo, habíamos venido y me cogí otro que me gustaba. ¿Ah, sí? ¿Y hoy te vas a coger el mismo? No sé cuál es. Tengo que probarlo otra vez. ¿El de caramelo? ¿Cogió? No. Sí. Ah, voy a probar otro nuevo. ¿Te acuerdas que a ti te gustaba el de sandía? Se lo comí entero. ¿Sí? ¿Se lo comí entero? O venga, si te lo has comido entero, vale. Y este, ya te comí este. Ah, sí? ¿El de caramelo, el de caramelo? ¿Con fresa? ¿Fresa? Sí. Ese no es, ese es el de cake butter. ¿Ese? ¿El de caramelo? A Prat le gusta este de piña y granada. ¿No? ¿No? ¿Es nuevo? Sí, te has hecho el de blanco. Mmm. Te has hecho el de blanco. ¡Qué rico! Y es el de caramelo de octubre. Que sí, ¿no? No, te había hecho el de chubre. Lo aprovecho. Aquí te puedes, lo puedes probar. Está duro, ¿no? Creo que era... ¿Tú vas a... Miriam que saliera un... ¿Tú vas a... Está bueno, ¿es mal? No. Está rico. La rubia ha encontrado dinero ahí en la grieta esa. Estoy encontrando el dinero en la grieta. ¡Au, Dios! Sí. Mira. Alguien que se le habrá caído, yo que sé. ¡Oh! Se me ha ido otra vez abajo. Es fuerte a vos. Venga, anda, vámonos. Es que me tengo que coger, es mi propio dinero. ¡Ah! ¡Ajá, he encontrado! Me encontré ese billete, Daya. ¿Qué? Hay que encontrar ese billete. ¿Qué? Dame un otro. Billete. ¿Cómo lo tiene? Mamá, dámelo. Ahora te lo doy. Te lo metí en la cartera. Eso no hay ahí. ¿Qué hay, dame? Vamos a cogerle de estas cacharritas. A trece. A trece. Porque no ha hecho caca, ni pi. O sea, yo no lo he visto hacer pipí. De mí lo ha hecho seguro. Habrá hecho seguro, pero no lo hemos visto. O sea, no sé, es raro. Y caca no ha hecho desde ayer. Y estoy un poco preocupada, porque no sé. He leído en internet que igual por el estrés, del cambio de casa y eso. Vale. Con el estrés de cambio de casa y eso que a veces les suele pasar, que se pueden tener hasta tres o cuatro días sin ir al baño, pero yo me preocupo, yo me preocupo. Es que es tan bonita. Y tampoco quiero ser la pesada ahí de que por cualquier cosa, ah, veterinario, veterinario, veterinario. Pero eso tampoco es. Yo me pongo muy nerviosa. Entonces, me he leído también que ese tipo de comida hacen que como que se les suelte un poquito más la barriga. Si están estreñidos por el cambio, pues que es bueno. Así que le vamos a coger comida, pero... Ah, es el corta uñas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Sí, ese es más barato que en el Amazon. Para sus micro uñas. Mamá, ¿tú crees que tres se juguera? ¿Con eso no? No, con eso no. No, con eso no. No, con eso no. Tiene que ser un poco más grande. Y el de la del... ¿De qué? ¿Cascabelillo. Ah, sí. Creo que están para el otro lado los collarcitos estos. Le queremos coger uno de estos así. ¿Para qué? ¿Para llevarlo afuera? No, porque tiene cascabel y así sabemos dónde está. Le quiero comprar uno a 13, por aquí. Esto también es para que rasque, pero esto lo hemos pedido por internet. ¿No? ¿Sí? Me da pena. A ver, esto es gracioso, que tiene una cascabel dentro. ¿Pero para qué es? Como un juguetito con un cascabel dentro, para que juegue. Y se le puede enroscar aquí una cuerdecita en casa. ¿De ese color? ¿Esto está roto? Me gusta la morada. Pues coge la morada. ¿Esto qué será? Porque no tiene juguete luchi. ¿Esto para qué es, Kari? ¡Uy, calambrazo me has pegado! Como un estimulador. Que tú lo echas en el juguete y lo traes juguete. Lo echas en el... Entonces sí, lo traes a eso. Con esto está... No, yo no le voy a dar mierdecillas de esas. Ah, y esto es lo que le hemos pedido también por internet. ¿Y una rata? Sí. Con la rata se jugará, ¿no? Es lo mismo, pero... Mamá, con la rata se jugará, ¿no? No, está... Esto se asusta, seguro. Esto está así gracioso. Tiene un cascabel dentro. Se engancha y sí hace ruidito. Ahí le hace gracia. Ahí ya. Pues no sé, entonces, ¿qué? Le pongo un esenico y ya... Esto tiene un montón de bolas. No, y esto está igual más gracioso. Le ponemos bolas por toda la casa. Y esto es mejor. Sí, esto es mejor. Porque si pierde una, tiene más. Y esto es como mix. De mix, de... Mamá, porque si se rompe una, tiene más. Claro. Y esto es lo que le hace gracia. Pues no sé, como no sea este collar, este... O este, no sé. No lo sé. Mamá, esto... Esto se lo compramos cuando sea más mayor. Mami. Yo lo veo... Lo que lo veo muy grande para la gata todavía. Sí, lo veo muy chico. Esto se lo tenemos que comprar a la gata cuando sea un poquito más mayor. Sí. Pues elige la de esta que vamos a coger. ¿La coger? El de purina, ¿no? ¿Cuál le hemos...? He visto antes una de purina que había para gatos chiquititos. Este, ¿no? Este no es de purina. Este, ¿no? No, este es el gato adulto. Yo he visto uno de purina chiquitito. ¿Ese? Sí, es... A ver, que estoy aquí en medio. Este. Este, ¿no? ¿Cogemos este, entonces? ¿Cogemos este, entonces? Es que a mí me habían dicho que eran mejor unos que vienen como que son más blanditos, pero no sé, no encuentro ninguno de esos. Oye, no lo sé comprar todavía, no sé otra. Ya. Pero ¿dónde lo compramos? Con el de fries. ¿El de fries? Puede ser. Sí. Carameluchis. Ya estamos en casa. Mira qué pedazo de muñete. Venga, que he tomado aquí. Y hemos pedido comida en el Bayway. Nuestro chino favorito. Yami, yami. Uf, esto me súper encanta. Esto me súper encanta. Y esto se va a pedir para mañana para trabajar. Mira, mira, me duele, por Dios. Tiene una pinta, ¿eh? Te vas a poner las putas. Así se nos llega ahora de la comida. Claro. Carameluchis. Aquí está Trece. Que la jodía. Fran está grabando un vídeo. Pais Tarán lo está subiendo y le ve que en una esquina, pero además pegada pared a la pared, va y hace pis. Y claro, no le ha dado tiempo a cogerla y llevarla al arenero. Oye, sinvergüenza. Tú tienes que hacer en el arenero, ¿eh? Que a mí me dijeron que tú ya hacías en el arenero. Nos engañaron. Trece. Y hola los carameluchis. Mira. Chuy, chuy, chuy. Chuy, 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 chuy. Chuy, 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 chuy. Gorda. 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 Qué gorda eres. Eres una gordotita, bebé. Una gordotita bonita, bebé. Una gordotita bonita, bebé. ¿Mmm? Tienes sueñito, ¿no? Está ya cansadita. ¿Mmm? Está ya cansada. Trece. Tienes sinvergüenza. Tienes sueño, yo creo. Ya tiene sueñito. No, no se hace una bolivina. Si es que lleva toda la tarde jugando. Lleva toda la tarde jugando. Ya está, ya está. Además, dicen que los gatos chiquititos duermen muy bollón. Y ya está. Se pasa todos los días. Y ya está pasando todos los días jugando. Va a caer como un bebé. Esta noche. Que me lo hemos comprado las bolitas estas. Ay, qué cosita, bebé. Qué cosita, bebé. Ay, boicita, bebé. Pues no sé, carameluches. He leído también que igual no hace pis en el arenero. Porque la arena tiene olor. Y yo la compré de esta con aroma. Sí, tiene que comprar todo que huele bien. Bueno, que huele a químico. Si huele a químico ya es guay. Ya le gusta. A químico no. No, que huele. A que huele bien. Y esta tenía las bolitas de perfume de... De glade. Ya es, coge un... Un bote de soisante o la mierda que sea. Abre. Uy, que bien huele, mira. Mira que bien huele. A químico. Mi químico mortal. A químico. Siempre dice lo mismo. A químico. ¿A qué va a oler? ¿A qué huele el perfume? No huele bien. ¿Pero a químico, no? No, todo mismo. Ahí se nota que tiene los dos de señores de la gente que mata. Que mata, te va a matar a ti el ambientado. Sí, la colonia te cae un poco en la boca, no pasa nada. Te cae suavizante ese y te puede morir. Hombre, suavizante, claro. Mira, bueno, te digo. Mira, mira, se te ha quedado dormida de pie. De pie. De pie. Qué pobrecita. Pues nada, carameluchis, vamos a comer y ya está. Y ya termina el día de hoy. ¿Verdad? Trece. Mañana será otro día. Mañana Dios dirá. ¿Eh? Mañana Dios dirá. Bueno, mañana luna y para ellos, miércoles. Sí. Ya queda menos. Estáis en el epicentro ya de la semana. Mira, ella. Ay, qué cosa. Ay, 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 el susto que nos pegó ayer, madre mía. Ya he cerrado todas las esquinas. Ya he cerrado todo, precintado todo. Hasta donde... Digo yo, aquí me caben dos deditos así. Ni dos dedos así, pero digo, por si acaso, todo precintado. Todo precintado. No me fío de la cabezona ni un pelo, vamos. Ni un pelo me fío. ¿Eh? Ahí está. Critica. En fin, carameluchis. Que nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale? Mañana quiero ir a comprarle... Le voy a comprar un... Un... Unas piedrecitas. De esas que no tengan olor. A ver si es por las piedrecitas o no sé. Voy a esperar a mañana a ver cómo evoluciona. No debería. Igual es porque es muy chica. No sé. Es como nunca he tenido un gatito tan chiquitito. No sé cómo... Cómo va el tema. Dicen en internet que es como que en realidad ellos, instintivamente, como ellos quieren enterrar su pipí y su caca, pues hacen en arena. Si les pones arena, hacen en arena porque ellos instintivamente quieren taparlo. O sea, quieren hacerlo ahí. Pero esta gata me ha salido rara. Nos ha salido rara. Entre lo poco que hace pipío, por lo menos solo lo hemos visto una vez, que igual ha hecho más, pero... Porque esta vez porque la ha pillado Fran. Si no, tampoco nos nos damos cuenta. Porque es que no se nota en la moqueta. Porque lo ha hecho pegado, pegado y como está en mi... Eso es na, na, na. Bueno, entre la pared y la moqueta. Claro, entre la pared y la moqueta. Claro, en un momento que nos despistamos lo ha podido hacer y no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, esta noche ha estado toda la noche en el baño, que es suelo de este y allí no ha hecho. En el suelo del baño no ha hecho. Pues no sé, Carameluchis. ¿Te pica? ¿Te pica? Por lo menos va a descansar mañana por la mañana hasta que venga la de en el cole. Porque no tiene ninguna. Una trilla. Pues nada, Carameluchis, que vamos a comer. Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Que esperamos que os haya... os haya ido bien estos días de la semana y que ya pues a esperar el fin de semana. A esperar el fin de semana. Y nada, nos vemos mañana, ¿vale? En el siguiente vídeo. Poned la cara que va. ¡Que va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!